muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno vamos a grabar o estamos grabando pues de un pequeño evento que me ha gustado me ha llamado la atención que él no he hecho en su momento porque bueno me he dedicado a otras cosas he descansado la verdad que he estado cansado estos últimos días pero antes de comentarles sobre elementos sombras de media de medianoche que son 40 protógenos que usted puede ganar no son muchas pero suman a las protógenos que debemos sacar y esto rapidito es un evento muy sencillo pero antes de ir a ese evento recordemos que tenemos un sorteo que era para el día 15 y lo tenemos prometido y debido lo hemos cambiado precisamente para que coincida con la fecha de arlequino que sería si dios quiere este próximo arte vale recuerden que en ese sorteo vamos a sortear dos bendiciones lunares para quienes estén suscritos al canal aquellos que no estén suscritos al canal pues no tendrán derecho a participar así que chicos vayan suscribiéndose para que bueno tengan la oportunidad de ganar una de las dos bendiciones lunares y próximamente el próximo mes valga esa la redundancia probablemente también vamos a sortear un pase batalla junto con dos bendiciones lunares dependiendo si más gente se suscribe al canal siendo la versión de paga la suscripción tanto en twitch como en youtube así que nada chicos vamos al vídeo nuevamente y nos toca hablar sobre el evento sombras de medianoche simplemente vamos a darle clic desde él como se llama desde el párrafo del juego vale desde dentro del juego vamos a abrir aquí la pestañita vale queremos podemos quitar la música si no la quitamos yo la voy a quitar porque bueno traigo una música de fondo le vamos a dar comenzar simplemente vale y solamente es darle clic 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 al evento y llegará hasta el final la verdad que el diseño de este ventito me recordó mucho yo no jugaba ese juego claro pero si he visto algunas cosillas de ella que se llama dar que es de un guión para aquellos que bueno tengan la idea de probar el juego pues se ve de esta manera así bonito me gustó el diseñito aquí nos habla porque no que se mete este güey el flaquito compró con un vendedor la pues básicamente la entrada o el plano de la casa para poder robarse algunas cosas que meten los dos ladrones de tumbas o los dos ladrones de tesoro se meten a la casa a robar encuentran ciertas cosas la encuentran a oscura en la casa lograron entrar si encuentran algo para robarse vale pero al final se topan con cierto personaje que bueno ya ustedes se darán cuenta más de ratito cuando termine este vídeo que no quiero hacerle spoiler pues ya ustedes se van a encontrar con ese personaje y pues obviamente él terminará el eventito y probablemente les dará las 40 protogemas solamente tendrán que bajar su wallpaper y ahí acabará prácticamente el evento no hay nada más que hacer solamente darle clic continuar 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 como estamos haciendo y pues ya aquí vamos a bajar y al final lo vamos a encontrar con el personaje no voy a mostrar el personaje porque no quiero es pues leerles en esa parte pero sí que voy a mostrarles prácticamente donde están las protogemas y le dice a ese güey que está oscurito le dice el flaquito el gorrito y puede prender las luces porque no vemos ni madre porque está muy muy oscuro así que nada chicos por aquí voy dejando esto y les voy mostrando más adelante lo que es básicamente la recompensa bien una vez que haya completado el evento os va a aparecer este mensaje simplemente tenéis que recoger sus recompensas y se ha acabado el evento ese es el pequeño ventito espero haya servido la información y nos vemos en el siguiente vídeo